De Lebrija, jefe del grupo Cazón, Mario Fuente Ruiz, conciliario Revenendo Párroco, fecha de fundación del grupo 12 de junio de 1981, colores del grupo amarillo y verde, se compone de unos 130 miembros, presenta la canción titulada Seguidores de la Flor de Lys, autor de la letra Luis Pérez, autor de la música Luis Pérez. Entre tantas flores como Dios sembró aquí, de tantos colores y aromas sin ti, hoy te traigo una que la llevo junto a mí, una flor sencilla como es nuestra flor feliz, que nos une como hermanos, es nuestra flor de lis, por nosotros para el mundo. Hoy cantamos tan feliz Dentro de nosotros más de una vez cayó, dentro por los ojos que llevo al corazón, ya no desde el día que nosotros terminó, con grandes raíces que a todos nos trajo, los instinos, para el camino.